A esta hora tenemos el cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 24 grados, humedad 88%. Muy bien, y el extendido lo tenés a mano... Ah, mira, el pronóstico... Para hoy, máxima de 33, día cálido, húmedo, inestable, con poco cambio de temperatura. ¿Hay alerta? No hay alerta, se levantó. Se levantó la alerta meteorológico. Para mañana vamos a tener lluvia de nuevo, con máxima de 36. Jueves y viernes también lluvia, máxima de 37 para el jueves, máxima de 34 para el día viernes. Bueno, a ver, jubilados nacionales, ¿qué información tenemos para ellos? Cobran hoy los beneficiarios, cuyos saberes no superen los 4.884 pesos, terminados en 5, y mañana los que terminan en 6. Bueno, muy bien, a ver, ahora, asignación universal por hijo. Cobran los que terminan en 5 y el miércoles los que terminan en 6. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el PAMI? Permanece sin atención por problemas derivados del temporal que azotó la ciudad de anoche. Bueno, vamos con la fumigación, esto es importante. Hoy la fumigación hasta las 10 y de 18 a 21 horas será en Villa Libertador. En Libertador, las fumigaciones no requieren del ingreso de los agentes a las casas y recomiendan abrir puertas y ventanas para la circulación de la nube de pulverización. Bueno, muy bien, a ver, estos son datos y números útiles para emergencias. Atención a esto. 100 bomberos, 101 policía, 103 defensa civil, 105 emergencia ambiental, 107 emergencias médicas y 108 primer contacto. Bueno, muy bien, ahí está. Eso es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, la heladera.